Bienvenidos a tu programa desde el corazón. El día de hoy tenemos un tema muy especial que es ser más felices con menos cosas. Bienvenidos. A partir de este momento siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón. La orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. Ya iniciamos, ya comenzamos. Este es tu programa desde el corazón. El día de hoy, viernes 18 de agosto. Ya estamos a nada de terminar el mes de agosto. Dos semanitas más y terminamos este mes. El año se está yendo. Cada año decimos lo mismo. Este año se fue rapidísimo, pero este de verdad se está yendo rapidísimo. La voz que estás escuchando es la de Carlos García, pero como todos los días no estoy solo. Estoy extraordinariamente acompañado de mi amiga y compañera Lupita Venegas, que en unos momentos más estará con todos nosotros, compartiéndonos este tema. Ser más felices con menos cosas. Cuántas veces basamos nuestra felicidad en las pertenencias, cuando realmente ahí no está la felicidad. Hay cosas más profundas y más sencillas para encontrar al 100% la felicidad. Este es el tema que el día de hoy estaremos compartiendo contigo en tu programa desde el corazón. Y como todos los días, Lupita Venegas nos trae un regalo desde su corazón, que es un libro. Un libro que ella escribió que se llama No te limites, sé tu mejor versión. Este libro es un libro práctico, el cual te brinda muchas maneras y herramientas para que puedas encontrar esta mejor versión tuya. ¿Quieres ganártelo? Puedes participar por él comunicándote con nosotros a través de la línea de WhatsApp, que es el 3310-190712. Lo repito, 3310-190712. Esta es la línea de WhatsApp en la cual tú te puedes comunicar con nosotros, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, para que Lupita pueda estar interactuando contigo. Ya te lo comentaba, el tema es ser más felices con menos cosas. Así que vamos contigo, Lupita, y iniciamos este programa. ¿Qué tal, familia hermosa? Me encanta hablarte desde el corazón. Estoy muy contenta de llegar a tu hogar, a ese sitio donde tú te encuentras ahora. Puede ser tu automóvil o tal vez en tu trabajo con tus audífonos, tantos que me dicen que escuchan así. Pues a ti te saludo con todo el cariño y me gusta hablarte desde el corazón. Te recuerdo que estamos desarrollando siempre temas de interés humano y espiritual, que comparto contigo esta cosmovisión cristiana. Es una cosmovisión hermosa en la que yo acepto que Dios es creador de este universo, que Él se hizo hombre en Jesucristo y que ha fundado una iglesia. Son mis convicciones que comparto y propongo a toda mi audiencia. Siempre con muchísimo respeto. Ya sabemos que la fe no se impone, pero sí se propone. Ser más felices con menos cosas. Este es el tema del día. Y la idea es ir a un movimiento contracultural. Estamos en una sociedad de consumo en donde se nos dice que somos más felices y tenemos más cosas. De hecho, gran parte de la desintegración familiar se está dando justo por eso. Los padres de familia trabajan duro para tener más cosas, pero no tienen tiempo para sus hijos. Hay poco tiempo de convivencia. Así le pasó a un hombre americano, Joshua Becker, que un día decidió liberarse del 60% de sus cosas y empezó todo un movimiento contracultural que consiste en vivir con menos. Es un movimiento muy interesante. Me encanta lo que él nos está proponiendo. Él se refiere a una promoción intencionada de valorar lo que sí vale retirando lo que nos distrae. Normalmente se trata de quitar cosas de nuestro alrededor y tratar de gustarnos mucho más en familia. Así es que hoy vamos a averiguar cómo se vive de manera austera. Papa Francisco ha pedido mucho esto. Vivamos de una manera austera. No necesitamos tener demasiado. Y en esta competencia de tener, 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 ha habido muchos problemas incluso de tipo matrimonial y de rupturas familiares. Hombres y mujeres que por cuestión de dinero acaban con una familia porque ella quería gastar más, porque él no se administraba bien, qué sé yo. Bueno, vamos conociendo este movimiento fundado por Joshua Becker y cómo logró liberarse del 60% de sus cosas. Hay un excelente artículo en Religión y Libertad, esta página que siempre les recomiendo, se llama Cinco Sorprendientes Beneficios Espirituales de Decidir Vivir con Menos Cosas. Y él nos está hablando de un estilo de vida minimalista. Bueno, pues Joshua Becker es un cristiano norteamericano que en el año 2008 decidió con su esposa y sus dos hijos que era mejor vivir con menos cosas. Y surgió un blog del que te hablé hace un momento. Volviéndonos minimalistas. Él usa esta palabra minimalismo justo para referirse a la promoción de las cosas que valoramos más, retirando todo aquello que nos distrae de lo esencial. Él dice, por cierto, nos advierte a todos, que esto requiere una decisión consciente. Es todo un estilo de vida contracultural. Su estilo de vida es contracultural. Se opone a la cultura de consumo extremo que nos rodea, especialmente en las sociedades de Occidente. Él dice que en una ocasión, corría el año 2008, cuando estaba limpiando y ordenando un montón de cosas que tenía en su garage. Y él, mientras ordenaba y hacía todo eso, vio que su hijo de cinco años estaba jugando en el patio. Y entonces hizo como un insight, como un momento de reflexión profunda. Y dijo, mi hijo está jugando solo. Y yo estoy dedicando mi tiempo a gestionar todas estas cosas que tengo guardadas y acumuladas en el garage. Y no tengo tiempo para jugar con mi hijo. Incluso tengo poco tiempo para convivir con mis seres queridos. Y así fue como Joshua toma la decisión de cambiar. Él y su esposa regalaron, vendieron o tiraron el 60% de su ropa, muebles, adornos, mil cosillas que andaban por todas partes, cacharros de cocina, libros, juguetes. Dice él, todo lo de nuestra casa, que no fuera de utilidad inmediata o hermoso, nos deshicimos de ello. Y en su blog, él da consejos prácticos para lograr una vida más sencilla. Explica él cinco beneficios espirituales que él ha constatado en estos años cuando decidió simplificar su vida y vivir con menos. Y dice Joshua, ya desde el principio yo empecé a entender que Jesús no me llamaba a una vida aburrida. No, no. Él me llama, claro, a una vida abundante. Ese es un hecho. Pero a ver, ¿cómo interpretamos esto de la abundancia? Porque, ¿sabes? En el mundo se va una gran injusticia. Muy pocos tienen la mayor de las riquezas de este planeta en sus manos. Muy pocos. Algunos son magnates, millonarios, tiran, desperdician. Y tantos, tantos son pobres. Muchos de ellos viviendo en la miseria más absoluta. Dios no nos pide eso. A nivel global, ¿nos pide vivir en abundancia? Pero, a ver, ¿él habla de abundancia económica? ¿Abundancia de cosas? ¿O se refiere a abundancia de felicidad auténtica? Vamos a ver cómo Joshua reconoce estos cinco beneficios de vivir con menos que yo espero que tú puedas también observarlos y gozarlos. Primer beneficio. Tener menos cosas te da más oportunidades de atender lo que te apasiona. Antes de optar por este estilo de vida minimalista, Joshua Becker y su familia perdían mucho tiempo, dinero y energía en buscar, comprar, organizar, elegir, limpiar, reparar, reemplazar, trabajar para pagar, porque entonces estaban endeudados, un montón de cosas. Y eso los distraía de las pasiones que Dios nos ha dado, dice Joshua. Él recordando el sermón de la montaña, en donde dice el Señor, no se puede servir a dos amos, no puede servir a Dios y al dinero. Joshua Becker asegura que estas palabras de Jesús no se pueden desdeñar con lo de bueno, en realidad yo no sirvo al dinero. No puedo decir, no, 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 yo no voy a buscar nada. A ver, cuidado, tampoco nos vamos a ir al lado de la tacañería o de la mediocridad, o de no quiero progresar porque no me hace falta. No, no, no. Seguro, dice Joshua, que Jesús se refiere a gente más rica que yo, ¿no será? No. Dice, y si Jesús no enseñaba eso para fastidiarnos, sino para hacernos libres, nosotros, a medida que dejábamos ir lo que no necesitábamos, encontrábamos más dinero, energía y tiempo para cultivar nuestras pasiones mayores que Dios había puesto en nuestro corazón. Fíjate, dejando de gastar en mil doscientas cosas y quedando endeudado por todo, te da más tiempo de disfrutar lo que te gusta, a lo mejor los días de campo, las excursiones, o si es la pintura, pues buscarle ya mejor calidad a tus pinturas, a tus lienzos y hacer las cosas mejor, tomar una buena clase. Y dedicarte a eso que te realiza como ser humano, no a comprar, comprar por comprar y competir con tu vecino, con tu cuñada. Lupita, te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. Ahorita continuamos con el tema No Se Despeguen, seguimos en sintonía de Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. 6 con 18 minutos estamos de regreso en la frecuencia de Radio Mujer. Radio Mujer eres tú en tu programa desde el corazón. El día de hoy tenemos un tema que de verdad creo que en algún momento de la vida a todos nos puede checar este tema, el ser más felices con menos cosas. De verdad, ¿cuántas veces ponemos la felicidad a pie de todo lo que tenemos? Si tengo casa, soy feliz. Si tengo carro, soy feliz. Cuando la felicidad, ya lo comentaba Lupita, realmente está en otro lado, no en las cosas materiales, sino en las cosas humanas y cercanas. El día de hoy tenemos un libro para ti que te lo puedes llevar, que está muy interesante. Se llama No te limites, sé tu mejor versión. Autoría de Lupita Venegas. Es un manual con ejercicios prácticos para que encuentres esto, como dice el título, tu mejor versión. Te lo quieres llevar. Participa con nosotros y mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Lo repito. 3310-190712. Ya te lo comentaba, el tema del día de hoy, ser más felices con menos cosas. Continuemos con el tema. Continuemos contigo, Lupita. Ya estamos de regreso, hablándonos desde el corazón. Estoy encantada que pueda llegar a tu corazón, tocarlo. Y me siento también muy feliz de recibir sus llamadas y comentarios que me hacen sentir que ustedes también me hablan desde el corazón. Y hacemos un buen equipo, hacemos una familia. Esa es la verdad. Vamos a permanecer en contacto a través de las redes sociales, arroba lupitavenegasdc en Twitter y lupitavenegasoficial en Facebook. Y además, tengo en Amazon algunos libros publicados si alguno sí dice Amazon.com porque si estás en cualquier parte del mundo, puedes hacerte estos materiales. Está el libro Despierta Mujer Dormida, que es un plan de vida para la mujer, un plan de vida que es mi plan personal, pero yo te lo comparto y te sugiero, ¿verdad? Si tú tienes claro cuál es el objetivo de tu vida, es mucho más fácil vivir de manera que estés pleno de satisfacciones en este mundo, camino al cielo. Pero tú y yo continuamos con nuestro tema hablándonos desde el corazón. Ser más felices con menos cosas, este es nuestro tema del día. No se trata de tener una mentalidad cerrada al progreso, definitivamente no, pero tampoco de acumular tanto que de pronto creamos muchas injusticias en este mundo. Se trata de ser buenos administradores de nuestros bienes materiales y aprender a vivir con menos. De verdad, nos hace disfrutar más la vida. Los hijos se sorprenden y se maravillan más que cuando les sobran las cosas y se vuelven aburridos, se vuelven sin sentido. Leía yo de un país de estos ricos que se está cayendo en una tasa de suicidios muy alta, en un nivel de aburrimiento terrible porque todo está resuelto allí. Bueno, pues hoy vamos a ver la maravilla de aprender a vivir con menos cosas. no significa no aspirar al progreso humano integral, significa no meterte en el mundo consumista. La segunda gran ventaja, decía nuestro querido Joshua en Becker, en su primer gran ventaja, es tener menos cosas te da más oportunidades de atender lo que te apasiona. Segundo, tener menos cosas te hace comprar menos. intentar vivir con menos cosas no es como una dieta horrible en la que sientes privación y deseas lo que decidiste rechazar. No, es todo lo contrario. Cuando tienes pocas cosas, deseas menos aún. Joshua Becker se impuso una regla, no tener más de 33 prendas de vestir. Al principio temía que iba a ser insuficiente, pero luego lo disfrutó. Cada una de sus prendas de vestir las amaba de verdad y las usaba de verdad. Dice Joshua, hoy no deseo añadir nada más a mi guardarropa. Cuando guardas solo lo necesario, esa voz insistente que te pide comprar más se acalla y Joshua Becker lo relaciona con palabras del Evangelio, donde dice porque allí donde está tu tesoro está también tu corazón. Lucas 12 33 Jesús nos invita a una libertad de espíritu que puede experimentarse solo cuando nuestros corazones no están atados a lo que poseemos. Mira, hay cuestiones que nos hacen sufrir cuestiones materiales recuerdo el caso de ese señor que compró su automóvil y bueno, amaba un automóvil de lujo por el cual había ahorrado desde su juventud, soñó con él, lo que tú quieras. Pero resulta que lo cuidaba tanto y le importaba tanto que tenía pleitos familiares por cuestión del coche porque si lo movieron, si lo rayaron, si lo tocaron, no podía ir a ningún lado porque le daba pendiente que le hicieran algo, que se lo robaran. Bueno, una obsesión por el coche que traía muchos problemas familiares. Hay una anécdota que está en uno de estos libros de valores, no sé si sea real, pero contaba de un pequeño niño que cuando llegó el coche nuevo de papá a casa, él quiso decorarlo. Entonces, a escondidita se metió con sus plumones y pintó los asientos preciosos de piel con tinta indeleble. ¡Guau! No lo hubiera hecho. Cuando el papá sube a su coche y descubre esa obra maestra del niño, no, pues lo que hizo fue enojarse furioso, pero tan furioso que traía en las manos un machete y había estado en el jardín, qué sé yo, y rompe los deditos de la mano de su hijo. Se arrepintió toda su vida, pero estaba tan, tan apegado a las cosas materiales que llevado de la ira no midió las consecuencias y lastimó al hijo que amaba. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces familias completas se dividen por cuestión de dinero? Hijos, hermanos que entre ellos se pelean a muerte por un metro de terreno, por una herencia pequeña, por tanta tontería material, porque este mundo consumista nos hace amar las cosas y usar a las personas y cambiamos toda nuestra escala de valores y cambiamos toda nuestra vida. Entonces, Joshua Becker está hablándonos de cómo el despegarse de lo material le ha dado beneficios espirituales. El primer beneficio que él menciona dice es que cuando tienes menos tienes más oportunidad de atender lo que verdaderamente te apasiona. Dos, tener menos cosas te hace también comprar menos. Es que ya no necesitas y eres feliz. Tercera ventaja. Tres, tener menos cosas alimenta nuestro espíritu. Juan el Bautista predicaba así para preparar a la gente antes de la llegada del Mesías. Decía, el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tenga, el que tenga comida que haga lo mismo. Lucas 3.11 Joshua Becker señala que Juan predicaba así antes de la llegada de Jesús. No era para responder a Cristo sino para prepararse para Él. Juan el Bautista sabía que poseer menos cosas inflama el crecimiento espiritual en nuestra vida. Nos fuerza a evaluar nuestros corazones, nuestros motivos en aspectos que no experimentaríamos de otra forma. Entonces, esta es la tercera gran ventaja. Tener menos alimenta nuestro espíritu. Cuarta ventaja. tener menos cosas hace que nos contentemos mejor y seamos más agradecidos. Y es que fíjate en algo, todo en este occidente opulento está construido en torno al llamado a consumir más y más y más y más. No basta tener coche, se insiste en que tengas uno mejor, más moderno y a través de él te llegan mensajes, ofertas, descuentos infinitos, en fin. Compra, 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 compra. Los anuncios insisten en que serás feliz finalmente cuando tengas este producto o conductas este auto o bebas este refresco o aquel otro a botella importante, ¿no? Pero luego tenemos todo eso y no somos felices. Nuestro mal contentar queda evidente por exceso. Tenemos tantas cosas y no estamos satisfechos. Deseamos poseer poseer lo último, lo más grande, lo más novedoso, el iPhone 5, 6, 7, 8, 9, el último de lo último, ¿no? Y comparamos nuestras vidas con los que nos rodean y nos hacen sentir que siempre nos falta algo. Joshua Becker asegura que quien hace una opción consciente por una vida minimalista está plantando semillas de gratitud. Ayudas a tus hijos a saber contentarse en el corazón regando y nutriendo los frutos que San Pablo promete a los que caminan en el espíritu. ¿Cuáles son los frutos? Paz, gozo, amor, mansedumbre, amabilidad, bondad, dominio propio. Me encanta esta cita, es Gálatas 5, 22, y ciertamente una forma de alimentar el espíritu es con una vida austera, sin querer tener más, 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 que tampoco sea tacañería. Vamos con más. Por eso, a mí me encanta hablarte así, desde el corazón. Exactamente, Lupita, estamos a punto de irnos a una pausa comercial, no se despeguen de la frecuencia de Radio Mujer, y si tú quieres participar por este libro que Lupita nos trae, no te limites, sé tu mejor versión, mándanos un WhatsApp al 3310-190712, te lo repito, 3310-190712, esta es la línea de WhatsApp que tiene Radio Mujer, para que puedas hacer algún comentario, alguna pregunta, y que también nos comentes que estás participando por este libro, como la señora Alicia Torres, que ya está participando por el libro, y también le manda saludos a Lupita, María Estrada, también nos comenta que está participando por el libro, y se comunica desde California, Estados Unidos, un saludo hasta allá, al igual que también la señora Juana Peña también está participando, dice bendiciones, bendiciones a ti también, y le manda saludos a Lupita. Vamos a una pausa comercial, no se despeguen, el tema de verdad, ustedes ya lo están escuchando, ser más felices con menos cosas, regresamos a tu programa desde el corazón. Descubre una nueva forma de ver la vida, desde el corazón, continuamos en el 1040, Radio Mujer. 6 con 33 minutos, estamos de regreso en la frecuencia de Radio Mujer, Radio Mujer, eres tú en esto que es tu programa, desde el corazón, el día de hoy con el tema ser más felices con menos cosas, si has estado escuchando el programa, estoy seguro que te han caído varios veintes, a mí me han caído, y nos van a seguir cayendo porque todavía nos quedan dos bloques más, este y uno más, en los cuales también aparte de estar disfrutando el programa y escuchando Lupita Venegas, puedes también estar participando en estos últimos dos bloques por el libro que te tenemos, se llama No te limites, sé tu mejor versión. Lupita escribió este libro que prácticamente es un manual que te da ejercicios prácticos para que estés buscando tú mismo tu mejor versión, esta mejor versión que puedes ofrecerle al mundo, pero primero ofrecértela a ti mismo. Si te quieres llevar este libro lo que tienes que hacer es mandarnos un whatsapp al 3310-190712, lo repito, 3310-190712, y hay varias personas que se han estado comunicando en el transcurso del corte que quieren participar, Jorge Castillo ya está participando por el libro, también nos mandan saludos desde Allende, Guanajuato, con Jenny Ruiz, Jenny Ruiz también está participando por el libro. Continuemos con el tema, continuemos contigo, Lupita. ¿Qué tal familia? Me encanta hablarles desde el corazón, soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Hoy te estoy invitando a vivir esta virtud, se llama la virtud de la austeridad, saber vivir con lo esencial, saber vivir y vivir bien, disfrutar la buena comida, tener buenas telas en casa, por ejemplo, cuando compres ropa, no compres ropa corriente, que es barata, pero es de plástico y no ayuda a tu piel a respirar y no te hace oler bien a ti como persona. Por ejemplo, elegir de la ropa las fibras naturales es importante y eso implica que vas a gastar un poquito más, pero como tendrás menos cosas, vale la pena, tendrás cosas de calidad, aunque no demasiadas. La quinta gran ventaja de vivir con menos, dice Joshua, es tener menos cosas, reestructura tu realidad, seas pobre o rico. Becker, Joshua Becker, sabe que hay quien critica el movimiento minimalista como una moda para privilegiados. Los pobres no pueden rechazar nada, dice, pero Becker cree que las enseñanzas de Jesús respecto a la posesividad sirven para todos. La petición del pan nuestro de cada día no es solo para los que no tienen comida. Jesús nos pide que todos oremos esta oración. Se trata de combatir la sensación de que nuestra seguridad está en las cosas, porque en realidad la seguridad está en Dios. Pobres o ricos deben aprender que acumular objetos no es fuente de seguridad ni de felicidad. por eso insiste, con los años he llegado a definir el minimalismo como la promoción intencional de las cosas que valoramos más y la retirada de las cosas que nos distraen de ello. Dice Joshua, he descubierto que es un estilo de vida que ofrece no solo un hogar más limpio, sino una espiritualidad más intencionada. al vivir en austeridad lo que estamos haciendo es darle importancia a lo que tiene importancia. Es vivir este valor maravilloso, el valor de la austeridad. Y para entendernos vamos a ver qué es austeridad. Es una virtud. Es la virtud que nos independiza de las cosas, que nos lleva a conformarnos con poco, que nos mortifica nuestras ansias de poseer cosas y darnos gustos desordenadamente y es una virtud que nos limita a lo esencial. La austeridad nace y muere en el espíritu de la persona. El hombre austero se arregla con poco, tiene pocas necesidades y pocas cosas lo desestabilizan. El austero no se altera por la abundancia, pero tampoco ante la carencia. Sabe vivir con poco y sabe vivir bien. El hombre austero se arregla con poco. La civilización grecorromana dejará en herencia a la civilización cristiana al hombre de Roma, cuya virtud característica era la fortaleza. acostumbrado a las inclemencias del tiempo y con el ánimo siempre equilibrado. Y la cristiandad va a tomar este modelo y le va a sacar brillo dándole sentido al señorío del espíritu sobre la materia. Desarrolla esta virtud interior que nace desde adentro y se relaciona con el estado de ánimo de la persona que no se altera fácilmente, permanece en paz. Aunque a veces sobre o falte algo, no importa. Es parte de una lucha ascética, tomar distancia, desapego de las cosas, tiene una raíz espiritual. Y la austeridad, por tanto, es una virtud a practicar en todas las personas, no sólo en las que tienen bienes. Esta virtud, la austeridad, nos recuerda que no hemos nacido para poseer bienes únicamente, ni para fabricarnos un mundo de bienestar. La persona humana tiene un fin más alto en su existencia, que es salvar su alma, tiene necesidades superiores a las cosas materiales. Hay que aprender y saber vivir en la abundancia como en la carencia, con el mismo señorío sobre las cosas. La austeridad nos invita a una vida sobria, serena, medida, sencilla, con una cuota de mortificación. Aunque parezca que esto es desagradable, en realidad nos dará una gran libertad de espíritu. Decía San Agustín, busquen lo que basta y no quieran más. Lo demás es agobio, no alivio. Lo demás apesadumbra, no levanta. El hombre de campo, en contacto con la naturaleza, acostumbrado a soportar las inclemencias del tiempo, así como quienes tienen sus mentes en preocupaciones superiores, la ciencia, la investigación, la enseñanza, son personas que están dotadas para desarrollar la virtud de la austeridad. Los argentinos, al tener más fácil acceso a vivir rodeados de la naturaleza y de la vida rural, pueden constatar que aún siendo las mismas personas, si ellos se encuentran en el campo, en pocos kilómetros de distancia, ellos ven que sus necesidades bajan al mínimo. Tienen esta experiencia bonita de vida, es muy bonito. lujos y caprichos no son necesidades. No es cristiano vivir rodeados de tesoros como los tesoros de Alí Babá, de grandes almacenes a los que somos tan adictos en donde guardamos cosas. Es bueno llevar las cosas que tenemos puestas encima. Nos va a dar mayor capacidad de gozar de los bienes cuando los tenemos y no sufrir cuando carezcamos de los bienes, ¿verdad? Santo Tomás dice que un mínimo de bienestar material es necesario incluso para ejercitar esta virtud. El bienestar mínimo de la persona humana es una vivienda digna, buena, alimento, ropa, abrigo, educación, buen trabajo. Esto es precioso y hay que tenerlo. Vivir en austeridad no es vivir pobremente o tacañamente, es vivir bien, no te confundas. Vivir en austeridad es vivir bien. Tienes poco pero lo poco que tienes es bueno, es de calidad, de buen gusto, te preparas, tienes educación, te preocupas por ti, por este diseño tuyo, natural. Además, es una virtud muy cristiana el ahorro, por ejemplo. La cultura cristiana siempre predicó el ahorro no solo como disciplina y autodominio, sino como un gesto de responsabilidad hacia el bienestar de todos. Esto es muy importante, hacia el bienestar y la estabilidad de quienes estarán en nuestro cargo. La historia nos enseña que la austeridad fue la virtud propia de nuestros patriotas, hombres que han vivido austeramente y que han muerto austeramente. Dicen, por ejemplo, el general Belgrano tuvo que pagar con su reloj de oro al médico que lo asistió en la hora de su muerte y la lápida de su tumba la sacaron de su cómoda. Uno de los vicios contrarios a la austeridad es el consumismo. La verdad es que eso es algo que nos está haciendo mucho daño. Lanza al hombre a una carrera interminable de poseer bienes en un espejismo irreal que lo hace creer que las cosas y los placeres van a saciar su sed de eternidad. Pero no es verdad. El hombre necesita ir contra corriente, contra cultura y esta revolución anticristiana ha impuesto además del consumismo una filosofía hedonista. Esta revolución anticristiana quiere que prevalezca el placer, el adquirir, el disfrutar como si fuesen los mayores objetivos de la vida. Pero esto se convierte en un cáncer para el alma. Las cosas son para el alma humana insatisfecha y alejada de Dios como el agua salada. Más se toma y más sed se produce. Vivamos en austeridad. Voy a irme a una pausa pero regreso contigo. ¿Sabes por qué? Porque me encanta hablarte desde el corazón. Y a toda la gente Lupita le encanta hablar contigo también desde el corazón porque ya se están comunicando con nosotros. Rocío Peña se comunica con nosotros y dice que está muy interesante el tema Juan Carlos Saldaña también ya está participando por el libro. Al igual que te mandan saludos desde Uruapan, Michoacán, la señora Brenda Mejía ya está participando también por el libro. Si acabas de sintonizar Radio Mujer estás en tu programa desde el corazón y Lupita nos trae un libro que de verdad está muy interesante. ¿Por qué? Porque es un manual práctico el cual te brinda herramientas para que empieces a desarrollar la mejor versión de ti mismo. El libro se llama No te limites Sé tu mejor versión. Es un libro que escribió Lupita Venegas y el día de hoy lo tenemos para ti. Lo único que tienes que hacer es participar con nosotros a través de la línea de WhatsApp que es el 3310-190712 lo repito 3310-190712 Le mandamos saludos a Alejandra Lozano que también ya está escuchando el programa y ya está participando por el libro al igual que la señora Rocío que está preguntando por el número de valor. Se lo digo rápidamente porque nos vamos a una pausa casi casi ya. El número de valor es el 3124-3929 lo repito 3124-3929 vamos a una pausa y en un momento más regresamos a tu programa Desde el Corazón Seguimos hablando Desde el Corazón Desde el Corazón con Lupita Venegas Escuchas el 1040 Radio Mujer 6 con 48 minutos estamos de regreso en tu programa Desde el Corazón y estamos en el último bloque en esta última entrega del tema ser más felices con menos cosas ¿te han caído 20? de verdad que yo traigo varios golpes que Lupita el día de hoy me ha metido con estos 20 que me caen estas pedradas porque el tema está muy interesante realmente la felicidad y lo ha repetido Lupita en estos cuatro bloques no está en la parte física no está en las pertenencias sino en la parte interior y si de verdad quieres estar bien en tu parte interior participa por este libro porque este libro es para ti no te limites sé tu mejor versión es de autoría de Lupita Venegas y te lo puedes llevar a tu casa solo participa con nosotros a través de la línea de WhatsApp 3310-190712 te lo repito 3310-190712 vamos con la conclusión vamos contigo Lupita regresamos estamos hablándonos desde el corazón y bueno seguimos adelante con nuestro tema ser más felices con menos cosas es nuestro tema del día estamos explorando cómo meternos a una sociedad de consumo nos crea ansiedades y angustias que no necesitamos para vivir acuérdate que esta mentalidad no es compatible con la mentalidad cristiana tampoco te estoy hablando de que no quieras progresar o que seas tacaño vamos a aclarar muy bien esto pero me gusta y quiero reforzar esta última idea que hemos reflexionado en el bloque anterior la revolución anticristiana todo este nuevo orden mundial que se nos quiere imponer con su nueva era con su ideología de género esto es contrario a la visión cristiana de la vida y se nos quiere imponer y esta revolución ha impuesto además del consumismo la filosofía de vida hedonista que dijimos prioriza el placer el adquirir el disfrutar como los mayores objetivos a lograr en nuestra vida y esto se convierte en un cáncer para el alma del hombre las cosas son para el alma humana que está insatisfecha y alejada de Dios así como el agua salada no se puede beber para saciar la sed más tomas agua salada y más sed te produce esta cultura de usar y tirar esta cultura del descarte de la cual ha hablado su santidad Francisco este usa y tira de la sociedad moderna no es un concepto cristiano es un concepto importado de la sociedad materialista y consumista del mundo desarrollado totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia en la actualidad entre una sociedad occidental opulenta y el resto de mundo que muere de hambre este consumismo exagerado de los países ricos clama al cielo es un pecado tremendo el consumismo del primer mundo que deja enormes edificios enteros encendidos de noche porque le sobra energía eléctrica frente a la total carencia de bienes primordiales para una vida siquiera digna en lo que llamamos el tercer mundo esto es verdaderamente un escándalo pero son las condiciones que este primer mundo ha decidido imponer al resto de los países para impedir que se desarrollen que aspiren a consumir las riquezas naturales que ellos quieren conservar solo para sí esta es una cultura de egoísmo así de simple y de sencillo los cinco países más ricos quieren todo para ellos es una cosa impresionante y la iglesia enseña todo lo contrario que los bienes han sido puestos por Dios en la tierra para el bienestar de todos los hombres y aquellos que tienen más tienen deber de compartir libre y solidariamente con los que tienen menos usar los bienes con prudencia y generar dentro de la medida que cada uno pueda el mayor bienestar posible a sus semejantes generando fuentes de trabajo que es además un acto de justicia si bien el ahorro siempre fue diseñado o fue enseñado en la cultura cristiana como un bien que hace a la estabilidad de la persona de las familias y de los estados para subsistir a través de los malos momentos el ahorro hace un bien pero esto no implica el peligro de caer en los vicios opuestos la tacañería y la mediocridad no son cristianos atención la tacañería el usar triquiñuelas y manejos con los cuales uno se aprovecha de otro económicamente está mal si vivo en el cuarto piso de un edificio horizontal cuyo sistema de calefacción está previsto para que todos los pisos al encenderlas se templen unos con otros pudiendo hacerlo yo no la aprendo nunca porque me basta con el calor del tercero y del quinto no eso no es ser austero sino ser tacaños porque con esta entre comillas astucia vas a estar perjudicando a los que viven arriba y abajo te estarás aprovechando de ellos para que te paguen la calefacción y tú no vas a contribuir con nada con nada la austeridad no es tacañería ser tacaño es tener el alma mezquina el alma del usurero del que pide para sí yo con la austeridad me privo y me libero de lo material pero con la tacañería perjudico al prójimo con el que no voy a compartir ni ayudar a aliviar sus necesidades o simplemente le quito lo debido y me aprovecho de sus bienes tampoco se trata de esto vivir en la austeridad no significa ser mediocre no aspirar al progreso hacer más a dar más por supuesto que no está muy bien si tú tienes progreso económico qué maravilla pero lo importante es que no estés apegado a los bienes materiales y que seas capaz de compartir con los que más necesitan es decir nosotros cristianos vemos en los bienes materiales dones de Dios algunos dicen yo lo conseguí con mi trabajo va muy bien has tenido los talentos las circunstancias todo esto Dios lo ha permitido y tienes bienes materiales ahora no son tuyos de tu propiedad tú te vuelves administrador de tus bienes y si Dios te dio muchos talentos y te ha ido muy bien incluso económicamente me da mucho gusto y tú puedes además gozar de eso pero gozar en el estilo austero que significa no tener todo para ti sino saber compartir hace poquito Sorberta me decía que ella habló a favor de la vida cuando en mi estado en Jalisco se estaba tratando de abrir el campo al aborto incluso hubo dos abortos en nuestra ciudad y ya les contaré sobre eso ella hizo una rueda de prensa dice por favor no aborten a los niños dénmelos dénmelos y resulta que se los dieron y ahora tiene un montón de niños en su casa y me hablaba hace poco para decirme Lupita no tenemos para darles de comer necesito quien me done siete pollos diarios me decía necesito apoyo en la cuenta quien tenga carne que me ayude con la carne porque porque tengo este problema entonces qué maravilla que personas que tienen posibilidades puedan apoyar a estas buenas obras qué maravilla yo les recomiendo de corazón si te va muy bien económicamente hombre busca a quién ayudar cómo aportar cómo compartir de verdad vale la pena nos cambia la vida nos sentimos mejor ahora que yo voy a vivir bien sí yo quiero vivir con buenas condiciones de vida yo quiero vivir de muchas maneras ahora si quieren ayudar a Sorberta les voy a dar su número un celular dejen mensaje 333 584 3354 repito 333 584 3354 dejen mensaje escrito quiero ayudar quiero llevar comida para los niños pollo o carne les hace falta si ustedes tienen en su mano manera de ayudar pues qué bueno hoy hoy hemos reflexionado sobre los beneficios de una vida austera hoy hemos reflexionado que ser austeros no significa ser mediocres no querer progresar no hay que tener y si está en mis manos un buen puesto un buen salario adelante pero recordar yo no soy dueño de lo que tengo todo es don yo soy administrador de lo que tengo y estoy dispuesto a compartirlo vivir con menos y ser más felices esta es la clave del día hasta aquí nuestro contenido de hoy hemos llegado al final de la emisión de este programa muchas gracias familia hermosa me encanta hablarles así seguimos en contacto desde el corazón muchas gracias lupita exactamente desde el corazón estuvo todo este programa el tema muy interesante ser más felices con menos cosas estamos a punto de decir el ganador de este libro pero antes te repito porque ya preguntaron sobre que siempre damos otro número de valora ahorita lo damos al sur de la ciudad puedes marcar al 3124-3929 en valora puedes tener asesoría familiar personal y de pareja la cual es completamente gratuita y te puede ayudar en estas circunstancias tanto familiares personales o de pareja si no vives al sur de la ciudad y vives hacia el norte de la ciudad puedes marcar a valora pero valora norte que se encuentra en plan de san luis casi esquina con enrique díaz de león el número de allá es 3853-8521 hubo muchas personas que estuvieron el día de hoy participando por este libro no te limites sé tu mejor versión entre los cuales ahorita están también llegando adrián godínez ya está participando al igual que la señora rosa maría gutiérrez garcía ya estás participando también te mandan salud lopite dicen que están participando por el libro maría lourdes gonzález también ya está participando al igual que aquí tenemos otro mensaje dolores carmona también está participando el día de hoy hubo varios mensajes muchas gracias por ser parte de este programa y poder estar interactuando de esta manera con el programa desde el corazón quien se lleva el libro es jorge castillo suyer se lleva este libro no te limites sé tu mejor versión muchas gracias por todos y cada uno de ustedes que estuvieron sintonizando este programa de lunes a viernes con todos estos temas el equipo del arzobispado de guadalajara y el equipo de valora juntos para llevarte este programa directamente hasta tu corazón hablándote desde el corazón yo soy carlos garcía no te despegues de la frecuencia de radio mujer porque radio mujer eres tú el próximo lunes tendremos un programa muy interesante empezaremos una serie de programas sobre los niños esto fue desde el corazón el corazón